Hola, ¿cómo están? Soy Tiffany Roberts. Gracias por continuar con nosotros en esta cobertura que estamos haciendo desde el centro de medio Víctor Ticay en el marco de la reunión 54 de la OEA. Tenemos una entrevista muy especial. Quiero presentar, muchos de ustedes ya la conocen, Paula María Bertol. Gracias, Paula, por estar con nosotros. La monimboseña. Esa es la monimboseña, me dicen, ayer que nos tomamos una foto. Pero gracias por estar aquí. Conoces muy bien la OEA, conoces muy bien cómo funcionan todos los movimientos que hay detrás de lo que es hoy, y finalmente la asamblea. Como nicaragüense, hablemos de Nicaragua primero, que es lo que nos trae. O sea, ¿por qué nosotros los nicaragüenses deberíamos, por qué nos debería de importar? Ni siquiera está Nicaragua ahí. Mucho se habla de Nicaragua. Hay muchos nicaragüenses, figuras políticas, figuras de la sociedad civil acá. O sea, cuando me dicen, pero ¿qué van a hacer en la OEA? ¿Qué pueden hacer por nosotros? ¿Qué les respondes? Bueno, primero voy a agradecer esta invitación. Estar acá con vos para mí es un gusto enorme cada vez que te encuentro en este tipo de eventos y además en un estudio que realmente es muy impresionante. Los felicito por eso. En segundo lugar, es muy interesante, ¿no? Esto que me preguntabas, porque es la pregunta que tanto se hacen. La OEA Nicaragua se ha retirado de su silla ya hace un tiempo. Estamos viendo que se va a tratar una resolución que viene cerrada, una resolución donde los 32 países que hoy integran la OEA se manifiestan en contra del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Y algunos, ¿qué importa? dicen, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, yo quiero decirles que la organización de los Estados americanos sigue siendo un foro internacional donde además los nicaragüenses han sabido hacer mucha incidencia internacional, han alzado las voces, nunca se han callado, llegan todo el tiempo cerca de los países que están en la OEA y eso hace que más allá de que Nicaragua no esté hoy sentado como miembro porque ha renunciado, el tema sigue vigente. Pero además no solo hablamos de los 32 países que lo integran, sino hablamos de los observadores, que es prácticamente el mundo que está mirando dentro de la OEA y fuera de la OEA. La OEA es noticia y ahora se viene un cambio importante, con lo cual más los focos están puestos en los recambios que pueden llegar a venir. Claro, vamos a hablar de ese cambio, pero quiero hacer otra pregunta sobre este tema de Nicaragua. ¿La incidencia al fin y al cabo sí es importante? La incidencia es la posibilidad de influir en otros actores llevando el mensaje que uno desea que se amplifique. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo acá en los márgenes de la OEA? A cada uno que encontramos que tiene una influencia en su propio país, les recordamos, les contamos que desde que empezó la sangría, la impunidad, la masacre, la persecución a cada nicaragüense que osaba quitarse contra el gobierno actual, bueno, todo eso cada día se agrava más. Lo que empezó como la marcha de abril, donde, bueno, en ese momento me encontró a mí sentada en la silla de Argentina en la OEA y yo tomé el tema Nicaragua como propio porque en tan poco tiempo, tantos muertos, tantos perseguidos, tanta injusticia, tanta violación de derechos humanos, dentro de mí hubo como una explosión de decir, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo no estamos condenando esta dictadura? Que reitero, se llevaba puesta a la gente en la calle, a los estudiantes, a los jóvenes, fundamentalmente, bueno, y por una procesión que era reclamo para los adultos mayores que estaban viviendo una injusticia muy grande porque el Fondo Internacional le exigía al dictador que bajara sus a ver, es bueno, todo eso se vivió tan de cerca y tan profundamente que realmente la OEA fue una caja de resonancia, lo sigue siendo, pero reitero, estar acá y poder ver a los actores, algunos que todavía no se enteraron lo que realmente está pasando, que esto no es un problema de pelea entre oposición y gobierno, sino que es algo realmente grave. ¿Recuerdas? Tú mencionas cuando estabas, que te encontró el 2018 sentada en esa silla, ¿tú recuerdas todos los twitters, todas las fotos, todos los mensajes que recibías que te decían? Yo me acuerdo una intervención tuya que decía que te mandaban mensajes y se nos están matando y tú a través del micrófono en esa silla, yo me acuerdo una vez que un mensaje tuyo decía sí, los estoy escuchando. Bueno, la verdad que... Fueron tiempos muy emocionantes. Sí, sí me emociona porque recuerdo lo primero que me viene es, por ejemplo, personas como Félix Madariaga que venían a todas las sesiones y me traían a las víctimas, las fotos de quienes habían fallecido en la cárcel, todo un proceso durísimo que realmente yo los estaba escuchando. Yo lo estaba viendo, bueno, soy muy activa en las redes sociales y hoy me siguen llegando esos mensajes por Facebook, por X, que ahora, bueno, por XTwitter, por Instagram, pedidos de ayuda y mucha gente, me acuerdo también Juan Sebastián Chamorro que me acercaba regalos que me mandaban los nicaragüenses. Entonces, yo no podía creer que me bajara del auto en las escalinatas de la OEA y había todo un grupito de gente que se iba ampliando cada jueves cuando había consejo permanente con carteles que me gritaban. Ellos sentían posiblemente que yo era su verdadera embajadora porque quien ocupaba la silla del país, lo único que decían que en Nicaragua había amor y paz, que eran un gobierno de reconciliación y por otro lado a mí me llegaban la cantidad de muertos, de presos, de las personas que estaban siendo hospitalizadas. Y nadie estaba hablando por ellos. Nadie estaba hablando por ellos, pero creo, debo decir, que fue un grupo de países muy importante a los que yo también les sigo agradecidas y que hoy siguen en la OEA, incluso la nueva embajadora argentina, Sonia Cavallo, que acaba de asumir con el gobierno de Javier Milley, está absolutamente convencida que en Nicaragua hay una dictadura y que hay que combatirla. ¿Qué podemos hacer los nicaragüenses para mantener este nivel de incidencia que es tan importante? Bueno, primero quiero decirles que lo están haciendo muy bien. Es la primera vez que una resolución llega cerrada al seno de la Asamblea y ustedes dirán, bueno, no es la resolución que más nos gusta, que tiene las palabras que querríamos. Es verdad, yo quisiera una resolución también que repudie profundamente lo que pasa en Nicaragua. Pero sí digo que ha habido un acuerdo total de 32 países. Y eso es insólito. Eso es la primera vez que ocurre. Inclusive perdí una apuesta porque nunca pensé que eso iba a pasar. Debo reconocerlo. Y pasó. ¿Por qué? Porque en el seno de la OEA hay una conciencia total a través de la militancia que siguen teniendo los nicaragüenses. Uno puede hacer incidencia internacional desde su casa. Quiero que lo sepan. Incluso yo les digo, escríbanle, llamen a esos teléfonos de países. Los van a atender. Va a ser insólito que alguien diga, hey, me llamó alguien de Nicaragua para decirme, no se olviden de la dictadura que existe en Nicaragua. Es como poner un granito de arena cuando se crucen con un amigo, con un conocido que esté en otro país y que no conozca lo que está pasando en Nicaragua. Cuéntenselo. Yo creo que no hay que bajar los brazos. Para la gente que vive en Nicaragua, sienten la vida en Nicaragua, mantiene su normalidad. El gobierno cierra puertas, por ejemplo, con estos países, se aísla, pero también el gobierno está creando sus propias alianzas con China, con Rusia, con Irán, abre relaciones con Afghanistan. Entonces, ¿qué podemos esperar que tenga lo que está pasando aquí en Asunción, que tenga algún tipo de efecto hacia el interior del país o hacia lo que está pasando en Nicaragua? Mira, Tiffany, en la época de Internet, de las comunicaciones, la gente no es tonta. La gente se comunica de otra manera. Por más que el régimen intenta una y otra vez, bueno, y de hecho ha perseguido y expulsado, encerrado tantos medios de comunicación y ha callado a tantos periodistas que en realidad, bueno, obviamente no se callan. Acá estamos con tanta gente conectada y con tantos periodistas trabajando por y para los nicaragüenses. La verdad es que yo creo que lo están haciendo muy bien, que no hay que bajar los brazos y que Nicaragua hoy es amiga de los peores del barrio, de los más violentos, de los peores vistos por el mundo. Eso también hace que los mejores países, los más desarrollados, los más adelantados empiecen a mirar cada vez, pero ¿cómo? Ortega se está liando con Irán. Ortega es amigo todo el tiempo de Rusia. Eso también llama la atención y eso también lo tienen que salir a contar. O sea, hoy Nicaragua es una cárcel para los que están allí adentro. Algunos pueden decir, como hemos escuchado, bueno, pero comen bien en Nicaragua. Pero señores, si no tenés libertad, no tenés nada. Lo que tenés que defender es tu libertad y la libertad de tus hijos y tu propia libertad. Porque a veces uno dice, hagámoslo por los hijos, hagámoslo por nosotros también. Nosotros valemos esa pena. Y para que valga la pena, no hay que callar. Y hay que, con cuidado, hacer las redes necesarias para que todo el mundo se entere de lo que pasa en Nicaragua. Me parece un mensaje muy, muy positivo y muy importante porque es fácil vivir dentro de Nicaragua y perder la esperanza. Pero cada vez que hablo contigo, tenés una energía y un positivismo que lo quiero encapsular y mandarlo a los que están adentro de Nicaragua. Pero Tiffany, yo lo digo porque mi país también vivió una dictadura y salió de la dictadura. Porque Chile vivió una dictadura y salió de la dictadura. Ayer escuchaba también en una de las charlas y coincido, ¿no? Cómo las dictaduras se terminan, los dictadores se van, se acaban. Nada es para siempre. Estoy absolutamente convencida. Vamos a movernos un poquito a hablar sobre lo que está pasando dentro de lo que es la OEA como organismo. Almagro finalmente se va a ir, dice. Almagro finalmente se va a ir porque está en su segundo mandato y vence. Él renovó en mayo del 2020, cinco años de mandato, en el 2025, tiene que venir otro candidato u otra candidata. Ayer el presidente de Paraguay, Peña, anunció que hay otro candidato ahora. Sí, en la apertura de las sesiones de la Asamblea Extraordinaria, dijo que su conciller era el candidato formal para ser el nuevo secretario de la OEA. Así que, bueno, hubo así como una sorpresa muy grande. Bueno, no tan sorpresa porque Paraguay ha puesto al servicio de la OEA esta maravillosa asamblea que la está organizando muy bien. Y bueno, también hubo un montón de artículos en los diarios haciendo un poquito sonar el tema de que nunca la OEA había tenido una secretaría mujer. Y te recuerdo que Almagro algo dijo de eso. Sí, ¿y hay alguna candidata se vislumbra mujer? Mira, años hace, hablaba de chinchilla, escribió una nota una excancillera argentina. Yo creo que es muy pronto también. Creo que se han adelantado muchísimo porque falta un año. Pero lo que sí te quiero recordar es que Almagro, en su primera campaña, dijo que él solo se iba a quedar un mandato. O sea, cinco años. Yo llegué en marzo del 18 a la OEA y recuerdo que conmemorábamos el Día Internacional de la Mujer y él dijo, y como ustedes saben, yo no voy a renovar el mandato y me gustaría que una mujer por primera vez ocupara esta silla. Bueno, finalmente el religió, no cumplió con eso que había dicho en su campaña, en la primera que hizo. Pero bueno, es una posibilidad. Nadie la puede escargar. Igual, te cuento que el CARICOM tiene también otro candidato que es Suriname. Entonces ya hay dos hombres como trabajando muy fuertemente. América es un continente muy machista, todos lo sabemos. Ay, madre. Bueno, yo guardo las esperanzas que por lo menos ver una candidata mujer. Yo también. Creo que hay muchas mujeres muy capacitadas como para ocupar ese lugar, pero esto recién empieza. Y para terminar, te quería usar un poquito de tu experiencia. La audiencia, no sé si ustedes saben, pero Paula tiene muchos años de experiencia en asuntos de mediación de conflictos. ¿Qué consejo? Tú estás empapada y muy al tanto de toda la situación de Nicaragua, adentro, afuera, todo lo que está pasando. ¿Qué consejo le puedes dar a esa clase política que en estos momentos aparenta estar en crisis de identidad? Con bancadas aquí, o sea, con unas separaciones ideológicas, unas cosas que ni la gente comprende qué está pasando. ¿Qué le puedes aconsejar? Bueno, primero yo siempre pienso en esta frase que dice, si vas solo, podés llegar rápido, pero si vas con otros, podés llegar más lejos. A mí me gusta mucho hablar del sentido del equipo, donde cada uno tiene un rol y no todos tienen el mismo rol, no todos pueden ocupar el mismo lugar. Segundo, no pierdan de vista cuál es el objetivo, ¿no? Porque mientras vos estás en una disputa con el que está al lado tuyo, te olvidás que lo que tenés que hacer es llegar todos juntos y unidos para finalmente, en el caso de Nicaragua, tener paz, tener una elección libre, transparente y legal. Bueno, y que si eso fuera un horizonte, por ejemplo, para el 2026, hay que trabajar. Y yo te diría como mediadora, hay cuatro principios en un libro que les recomiendo, que se llama Sí de acuerdo, que lo escriben dos grandes profesores de Harvard, Fisher y Uri, que dice, primer paso, separe a las personas del problema, sea blanda, trate bien a la persona y sea muy dura con el problema, muy dura. Es decir, tenemos un problema, ¿cómo lo resolvemos? Entre nosotros tratémonos bien. En segundo lugar, lo que dice Harvard es, no pelees sobre una posición, quiero esto y lo quiero ya, vea cuál es el verdadero interés, cuál es la verdadera necesidad que todos tienen para llegar a resolver ese conflicto. El tercer paso, son cuatro nada más, es genere alternativas, pensemos todos, un brainstorming, tormenta de ideas, cuáles son, incluso sin filtro, cuáles son las ideas que se nos ocurren para lograr nuestro propósito, ¿no? Que de nuevo, es que en Nicaragua haya paz, haya democracia, haya elecciones libres. Y por último, lo que decimos es, recurra a criterios objetivos, sea objetivo a la hora de evaluar, ¿esto realmente se puede? ¿esto es una ilusión? Si quiero saber el precio de una casa, ¿cómo hago para saberlo? Recurra un profesional, un experto, a tres, que me digan cuánto sale eso, seamos objetivos también a la hora de poder realizar lo que queremos hacer. Para cumplir todos esos pasos que tú mencionas, primero hay que dejar a un lado los intereses y ambiciones personales y pensar en el interés colectivo. Y creo, mi opinión muy humilde, es que aquí el gran problema estriba ahí. Bueno, aquí no me voy a meter en lo que le pasa a los políticos en Nicaragua, sino les voy a contar lo que nos pasa a los políticos en la Argentina. Muchas veces nuestros egos se meten por delante de los intereses de la comunidad. Y entonces, bueno, siempre estamos viendo cómo hacer para poder nadar placenteramente en esa pileta de ambiciones, expectativas y, como te decía antes, egos personales. Yo creo, realmente, viéndolos a los nicaragüenses, que lo van a lograr, que tienen un enorme desafío por delante y están trabajando mucho para hacerlo. Así que, la verdad es que le deseo el mayor de los éxitos y que no bajen los brazos. Está bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Por este tiempo. Fue maravilloso platicar contigo. Igualmente. Nos falta el vino. Nos falta el vino, sí. Pero, por ahora, pues, quiero darles las gracias por habernos acompañado en esta maravillosa entrevista. Gracias a Paula María, Bertol, nuestra monimboseña. Muchos la conocen de esa manera. Y continúen aquí, por favor, con nuestra cobertura en el marco de la reunión 54 de la OEA, porque vamos a tener más información. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!